Top 6. Ángel Aguilar inspira increíble fiesta temática de una pequeña que es su gran fan. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar es una de las jóvenes promesas de la música regional mexicana y se ha convertido en un artista que inspira a millones de fans y a las nuevas generaciones. La intérprete de En Realidad se colocó en tendencias al inspirar la fiesta de una niña y reaccionó muy conmovida al ver un video del festejo. En el clip que circuló en redes sociales se puede ver a una pequeña niña quien pidió que le festejaran su cumpleaños con una temática especial de Ángel Aguilar y su música. La fiesta contó con una piñata a la imagen y semejanza de Ángel Aguilar, la cual lució su característico corte de cabello, así como un vestido rojo y botas blancas, un atuendo que la estrella usó en la grabación del video musical de su popular tema Dime Cómo Quieres. En el video también se puede ver la decoración de la fiesta, la cual incluyó dibujos de caballos y una gran foto de Ángel Aguilar usando un vestido negro con flores de colores. Además, en una mesa se puede ver una foto de la hija de Pepe Aguilar junto al cantante Christian Nodal, con quien colaboró en su exitosa canción Dime Cómo Quieres, estrenada en noviembre del 2020 y que continúa gozando de éxito. La pequeña fan de Ángel Aguilar apareció muy sonriente posando con un vestido de tono verde y blanco, con algunos dibujos de flores rosas, recordando así a algunos atuendos que la princesa del regional mexicano suele usar en sus presentaciones musicales. Ángel Aguilar tuvo una emotiva reacción a este festejo de su pequeña fan. La intérprete de ahí donde me ven no solo vio el video de la niña, sino que también lo compartió en su cuenta de Instagram. La cantante dedicó tiernas palabras a su fan y escribió, Me muero de amor. Ángel Aguilar se ha convertido en los últimos años en una de las estrellas más prometedoras de la música mexicana y todo un símbolo para los jóvenes y niños. La hija menor del cantante Pepe Aguilar empezó a subirse a los escenarios cuando era una niña y con apenas 9 años lanzó su primer disco con su hermano Leonardo Aguilar. Dueña de una linda voz, la cantante ya ha publicado tres discos en solitario y ha sido nominada a un premio Grammy. Hija y nieta de artistas, es una digna heredera del legendario clan Aguilar a la que hemos visto crecer a través de los años. Y bien, ¿qué piensas de la gran influencia que tiene Ángel Aguilar en sus pequeñas fans? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Patricia Esquivel, Lucía Navarro, María del Rosario Salazar Noriega, Margarita Rodríguez Gutiérrez, Gonzar, Hermes Vargas Rodríguez, José Elchemas, Mont Gutenberg, Ares y Clifford Anthony Serrano. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.